¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta tarde, un día más de existencia, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de poder observar el día, observar el atardecer. Dios está maravilloso que permite que sus hijos puedan vivir y además cuidar su creación. Además agradecemos a la Virgen María por que ella siempre está pendiente de nosotras y nos cubre a pesar de nuestras necesidades, de nuestras tristezas, nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces agradeciendo a ellos que son lo más importante en nuestra vida, vamos a dar inicio a esta tarde con una nueva actividad, chicas. Están en una semana de exámenes, sé que tienen muchas actividades en la semana, tienen foros, formularios de seguro, tienen rúbricas, entre otras cosas en los diferentes cursos, pero tenemos que sacar ese poquito de fuerza que tenemos dentro, ese montón de fuerza, mejor dicho, para que puedan ustedes lidiar la semana, no solamente son los exámenes, las clases, sino también el quehacer diario, las actividades, como mamás, como maestras, como auxiliares de educación. Todas tenemos un sinfín de tareas en esta vida para poder desarrollar. Entonces con estas palabras vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy y voy a presentarles el material. Vamos a subir este material más arriba. Vamos a... ¿Cómo será? ¿Estamos observando el material, chicas? Sí, Miss. Sí, muy bien. Sí, Miss. Hijitas, muy bien. ¿Ya llenaron su formulario? ¿Cómo les va? ¿Sí? Todavía, Miss. Todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está por ahí llenando? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto al formulario? Miss, le digo una preguntita, disculpe, no he levantado la mano. ¿Alguna, Karina? Es para desarrollar ya, ahí está este formulario de investigación, Miss. Sí, lo he mandado hoy día, me faltó colocar el nombre, está seguro que lo han colocado en la tarde. Si alguien lo vio, a buena hora. Ay, Miss. ¿Ya, hijitas? Ya. Entonces, este, mejor que sea una sorpresita, luego lo miran y van desarrollando. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la técnica de la observación y qué importante es observar los juegos libres en los sectores. Ustedes están aún en el tercer ciclo. Bueno, muchas de ustedes quizás ya trabajan en las escuelas como auxiliares de educación. Raro sería que alguna ya esté trabajando como docente, pero también podría darse el caso. Pero están trabajando en escuelas. Un ratito, discúlpeme. Ay, disculpen, una pequeña interrupción, va con el cable. Están trabajando en escuelas privadas, entonces quizás muchas actividades no son muy iguales a las escuelas públicas. Por ello es muy importante desarrollar este tema, ¿ya? Por el hecho de que ustedes más adelante seguro que van a llevar ya su práctica de observación y entonces ya tienen que reconocer cuáles son las actividades que se realizan durante todo el día. Sé que muchas lo saben, pero en realidad cómo se debe hacer esas actividades durante el día es lo que nosotros debemos ir reconociendo en esta etapa de formación para ser docentes del nivel inicial. Entonces vamos a empezar observando el texto que está aquí. Vamos a hacer uso de la comprensión lectora, muy importante para cualquier evaluación en nuestro nivel inicial. Cuando vayan de contrato o vayan para nombrarse en algún momento, siempre en las evaluaciones vienen temas o ítems respecto a comprensión lectora. Entonces vamos a leer aquí este pequeño texto. Les invito a alguien que desee leer. Yo lo leo, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeras. Voy a dar lectura al texto. Las plantas crecen en dirección al sol porque eso las ayuda a crecer y a desarrollarse mejor. El juego es para los niños, lo que el sol es para las plantas. Los niños crecen jugando porque eso les ayuda a desarrollarse y a aprender mejor. Muy bien, Rosita. Gracias. A ver, ¿qué opinan sus compañeras respecto al texto que nos ha leído Rosita? ¿Qué podríamos deducir o qué podríamos inferir, mejor dicho, no? A ver, Karina, muy buenas tardes. Karina, ha levantado la mano. Mi disculpa, no he prendido mi audio. Ay, a ver, Karina. Miss, este, ay, las plantas, donde dice, las plantas crecen en dirección al parque, en la ayuda. Mira, Miss, ahí lo que yo entiendo es más o menos nosotros, cuando nosotros sembramos, cosechamos, o sea, cosechamos, más allá vamos a cosechar lo que va a ser nuestro producto, ¿no? Y nosotros cuidamos, cuidamos las plantas, lo cuidamos, lo regamos, lo cuidamos bien, la planta va a crecer y va a dar frutos. Es igual como las personas. Si nosotros le educamos a los niños a un buen camino, ellos van a seguir en un camino que le va a servir en su vida, ¿no? Y no va a estar perdido en este mundo. Así sería, Miss, lo que yo entiendo más o menos, Missita. Gracias. Muy bien, Karina. ¿Quién más desea participar? Hay tres participantes. A ver, dos. ¿Quién desea dar alguna opinión respecto al texto? Miss, buenas noches. Hola, Dalila, ¿cómo estás? Bueno, lo que yo entiendo aquí, Miss, es que los niños, está haciendo una cooperación con las plantas, ¿no? Las plantas para crecer necesitan el sol, dice, ¿no? Y regarlas, ¿no? Y los niños, ellos van creciendo a través del juego. Por eso es muy importante que el niño juegue en un ambiente que sea libre, porque ahí a través del juego ellos van a explorar, van a sentir y van a crecer. Y por eso es que es muy importante que ellos tengan el juego libre, ¿no? Porque ellos mismos eligen su juego, qué juego van, van a realizando. Y ahí van, ellos ahí a través del juego van a ir aprendiendo. Por eso es muy importante nosotros como docentes, ¿no? Como futuros docentes que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Enseñarles a los niños los valores, ¿no? Los valores que son muy importantes para ellos que ahorita en esta etapa, en su primera etapa, ellos van creciendo. Es mío. Esto es lo que puedo entender, Miss, en este... Muy bien, Dalila. Muy bien, muy bien. Gracias, Miss. A usted, Dalila. ¿Alguien más que desee participar? Miss, buenas tardes. Hola, hija, ¿cómo estás? Este, lo que entiendo más o menos de acá, como dicen, ¿no? Este, que las plantas crecen en dirección al sol. Es como dicen, no sé si hayas escuchado una frase, que a los niños se cría como una florcita, ¿no? No, no, tú lo vas regando, una flor, una planta, crece hermosa, ¿no? Un árbol derecho, pero a veces dejamos de regar esa plantita y como que empieza la florcita a marchitarse, el árbol crece de chueco. Y tenemos como nosotros, como estamos estudiando esta carrera de inicial, como docente, tenemos el derecho de hacer eso, ¿no? Con los niños, educarles, enseñarles muchas cosas y aparte de eso, acá también dice que los niños aprenden con el juego. Y entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros niños, enseñarles a través de juegos, canciones. Hay mucha motivación para que ellos puedan aprender. Gracias, Miss. Muy bien, Elita. Muy buena participación de las tres personitas que hoy nos han acompañado. ¿Alguien más? Para no dejarle con las... Bueno, yo, a ver, Elena. Elenita, a ver. Bueno, opino que los niños son como las plantitas, ¿no? Que así como las plantas necesitan el sol para crecer, asimismo los niños necesitan que alguien los oriente, que los motiven con actividades, con juegos. Ya que así los niños aprenden mejor, ¿no? Con dinámicas y todo eso. Muy bien, Elena. Excelente, muy bien. Entonces, este texto, hay alguien más por ahí, ¿no? Tres personitas más que quieren participar y vamos a darle el uso de la palabra en los siguientes materiales, chicas, ¿ya? Muy bien. O alguien más, a ver, tiene algo que decir. Vamos a dar la oportunidad una más. Marta, buenas noches. Hola, Nirvana. ¿Cómo estás, Nirvanita? Muy bien, maestra. Gracias. Espero que también usted y mis compañeras se encuentren muy bien. Bueno, en este pequeño texto que nos dice, ¿no? Las plantas crecen en dirección al sol porque eso les ayuda a crecer y a desarrollarse mejor. Es muy cierto. Porque en este caso, el sol también es un factor, ¿no? Externo que ayuda, en este caso, al proceso de la fotosíntesis. Nosotros sabemos que ese proceso es muy importante porque le ayuda en lo que es la nutrición y la producción, en este caso del alimento, ¿no? De la planta y es esencial. Entonces, para mí también, ya si una comparación acá con el juego, es para los niños lo que el sol es para las plantas. Entonces, el juego yo creo que es de gran importancia porque ayuda a desarrollar y potenciar también las diferentes habilidades y capacidades, ¿no? Ya que el niño aprende, en este caso, jugando. Y como dicen, él aprende haciendo. Y es de gran importancia, maestra. Muy bien, Nirvana. Excelente para cerrar con broche de oro las intervenciones de sus compañeras, ¿no? Así como el sol, el sol es muy importante para que la planta de frutos buenos, aparte del agua, del abono y todo lo demás, necesarios para su crecimiento. De la misma manera, el juego es vital para el niño. Porque a partir de esa situación, él va a desarrollar muchas experiencias de aprendizaje. Excelente las respuestas de ustedes. Entonces, miren, no valió inclusive hasta la mía, porque lo han hecho muy bien, chicas. Las felicito. Entonces, miren, chicas, como decían ustedes anteriormente en sus saberes previos, el juego es el motor del desarrollo y del aprendizaje. Nadie enseña a jugar a un niño. El niño, a medida que va haciendo sus sonidos guturales, va gateando, el niño va a ir alcanzando objetos. Primero, va a utilizar algún otro elemento para poderse apoyar y para poder ayudarse a jalar algún material que esté cercano a él. Más adelante se va desarrollando y solamente se va a ir desplazando con su gateo, con sus movimientos, rodando. Va a alcanzar otros juguetes. El niño va a coger el juguete y lo va a empezar a observar, a mirar, a manipular. Y va a tirarlo reiteradas veces al piso para que éste pueda sonar. Y así se va desarrollando su juego individual, su juego solitario. Y luego este juego solitario necesita de alguien que le pueda sonreír, ¿no? El niño tira reiteradas veces la zonaja y está buscando la mirada del adulto. Y el adulto sonríe o le aplaude o le dice muy bien o ya no lo tires. Ante esa respuesta, el niño lo vuelve a hacer, ¿verdad? Es ese gusto que tiene el niño por manipular algo, por sentirse bien. Entonces, desde que nacen, los niños ya tienen, están predispuestos a esta situación innata. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, la familia, las docentes, primero la familia, porque es el primer, los primeros seres que lo acompañan, es propiciar este espacio. Propiciar un espacio agradable, un espacio seguro, donde el niño pueda desarrollar todos los movimientos gruesos que tiene al inicio. Y pueda correr libremente en un pequeño espacio de la casa, ¿no? Y pueda utilizar los materiales grandes también que tiene, los materiales adecuados que debe tener juguetes grandes, ¿no? Juguetes propicios para cada etapa de su desarrollo. Entonces, de esa manera, esto ayuda a que el niño pueda progresar y fortalecer sus habilidades. Chicas. Entonces, como decía en adelante su compañera, pues que el juego va a potenciar muchas de sus habilidades para desarrollar el aprendizaje, ¿ya? Entonces, el juego es una conducta natural. Qué pena cuando hay en clases maestras, ciertas maestras, no todas, ciertas maestras que tienen a los niños por media hora sentados en una silla sin que pueda utilizar algún material, ¿no? Con hojas y planas y planas para que pueda escribir, 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 o pasar letras o pasar puntitos. Si nos están diciendo en teoría, si hay tantos estudiosos que dicen que el juego es vital y es natural y es innato en el niño, imagínense, ahorita piensen en un niño sentado por 10, 15, 30 minutos sobre una mesa, sobre una silla y apoyado en un papel. Aburrido, fastidiado, algunos llorosos. Entonces, queremos nosotros transgredir el desarrollo natural del niño. Pasamos. Entonces, el juego... Vamos a subir esto acá que no... Ay, perdón, 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 ¿qué hice? Anterior. Muy bien, quiero mover este de aquí. Ahí está. El juego solo puede aparecer en un entorno compuesto por personas afectuosas que dan sentido a su existencia y lo humanizan. Lo que decíamos antes, ¿no? Si nosotras, nosotras, le damos ese espacio, ese entorno, esa relación afectuosa al niño, ese niño va a poder desarrollar de manera natural sus juegos, ¿no? La red de los vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se despliega como dinamizador de un desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo y seguro de interacciones humanas amorosas y estímulos humanos como la comunicación son elementos claves para que el niño crezca jugando y desarrollándose saludablemente. Imagínense un aula donde solamente existen cinco o diez rompecabezas y en un rincón solamente tres cuentos. Son algunas instituciones educativas que no tienen el espacio adecuado y solamente tratan con mucho esfuerzo de organizar uno o dos sectores, pero a medias, ¿no? A media caña, como se dice vulgarmente. ¿Qué espacio agradable va a ser ese para el niño? Por el contrario, va a ser un espacio muy conflictivo porque los diez o quince o veinte niños que están ahí van a pelearse por los materiales que están a su alcance. En vez que sea una situación afectiva, positiva, va a ser una situación negativa que no va a favorecer el juego. Ahora, además, si el niño dice que necesita de un entorno donde él pueda desarrollar y desplegar sus movimientos para desarrollar el juego, entonces necesita de un espacio mucho más grande, un espacio donde él pueda correr libremente, no solamente de los sectores de los que están ahí dentro del aula, sino de un espacio, un patio, un espacio de arena y agua, un espacio verde, un espacio donde él pueda primero desarrollar sus movimientos gruesos como patear, rodar, trepar, saltar y más adelante, más adelante, movimientos finos. Entonces, si toditas nos podemos a pensar ahorita en una institución educativa, veamos nosotras cuál sería el ideal. Pensemos todas en nuestra cabecita, qué y cómo sería esa institución ideal para que el niño pueda desarrollar el juego de manera natural. Muchas veces, por la experiencia misma, viene en diciembre a la escuela, en la segunda semana donde se desarrolla el proceso o el inicio de la matrícula, vienen los papitos muy presurosos a sacar un ticket para poder hacer el sorteo y ver qué niños se pueden quedar dentro de la escuela pública, porque no tenemos demasiado espacio para recibir a tantos niños. Entonces, tenemos un número de vacantes limitados. Entonces, vienen por los numeritos, sale el sorteo, se alegran los papás, felices y contentos, llega enero, la hora de la matrícula, y lo primero que dice el papá que pudo ocupar una vacante, dice, Miss, un niño sabe leer y escribir. Ya sabe toditas las vocales y sabe contar del 1 al 100. Muy bien, le digo. La otra mamita viene y dice, Miss, mi niño viene de la escuelita particular, como ya no puedo pagar la pensión por la pandemia, entonces yo necesito esa, menos mal que cogí esa vacante. Y en la escuelita particular ya estaba en la letra M, ya sabían sumar. Natalia, apaga tu audio, hijita. Ya, muy bien. Ya sabe sumar, ya sabe restar. Entonces, este, los papitos que estaban tan emocionados con su vacante, vienen y lo que quieren hacer con las maestras o la directora es poner sus condiciones, ¿no? Yo ya vine con esto de aprendizaje con mi hijo y ahora quiero que continúe. Y cuando la directora o la maestra le dice, señora, vamos a conversar de manera, de forma clara, no queremos que luego se decepcione, aún está en enero. Esta es una escuela pública, el niño aprende aquí jugando. Lo que su niño sabe nadie se lo va a quitar, pero con el pasar del tiempo, como han sido aprendizajes memorísticos, porque el uno al 100 es pura memoria, no ha desarrollado otras habilidades, como la manipulación del material concreto, entonces quizás va a ir desapareciendo. Entonces, ahora estábamos recomendando a usted que no va a encontrar lo que usted está pensando. Aquí no van a llevar cuadernos, no van a llevar hojas todos los días, no van a llevar exámenes. Piénselo bien antes. Se ponen un poco tristes, algunos se enojan, pero bueno, siguen y continúan con nosotros y llega marzo. Llega abril, llega mayo y solamente observa el niño por las mañanas o por la tarde, inicios de clase, que los niños juegan y juegan. Llega junio y los papitos que vinieron con esas expectativas se enojan y dicen, mis, mi hijo de lo que ya sabía, ahora ya no sabe nada. O sea, ya no sabe, ya se olvidó del 1 al 100, ya se olvidó mamá, papá y sap. Pero todo lo vea jugar. Entonces, nosotros le decimos, señora, pero es normal que todo lo vea jugar, porque está en toda esa edad del juego. Pero las mamitas se enojan y se entercan en que en vez que haya mejorado, ha desmejorado. Entonces, ¿qué hacen en julio? Dicen, ¿saben qué? Directora, vamos a retirar a mi niño. Ay, qué bien, señor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque hemos visto que no ha aprendido casi nada y lo vamos a regresar a la institución privada. Imagínense. Todo ese proceso que hacen para buscar una vacante y ellos mismos no creen. No creen en la naturaleza del juego de su niño. Y se los llevan a la escuela privada. Y nosotras las maestras con mucha tristeza decimos, ¿y qué se da de la vida de ese niño? Será un adulto en el futuro frustrado, porque le quemaron las etapas. Entonces, yo le digo a los papás, a nosotras las maestras decimos, ¿por qué exigen a sus niños a leer y a escribir en cinco años? Entonces, no hubiera existido el primer grado. Entonces, todos de cinco años pasarían al segundo grado. ¿Para qué hicieron el primer grado? No tendría sentido. A pesar de esa situación, los padres no entienden y se sacan a los niños. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras como maestras inicial, ahorita que están formando ustedes como auxiliares de educación inicial, es poder desarrollar actividades o talleres juntos con sus maestras sobre la importancia del juego y la naturaleza del juego en los niños menores de cinco o seis años. Hasta el adulto, cuando juega, se siente feliz y puede desarrollar tranquilamente las tareas en el día. Entonces, ¿qué necesario es que nosotros creemos un espacio agradable, un espacio grande, un espacio disponible de materiales para que el niño pueda jugar? Y qué importante es también aconsejar a las familias, hacerles reflexionar a las familias sobre la importancia del juego. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna opinión al respecto? Muy bien. Seguimos. Entonces, jugar y explorar no es lo mismo, ¿ya? Una primera idea que ayuda a definir lo que es propiamente juego es que jugar no es lo mismo que explorar. Cuando un niño explora un objeto o el entorno, se pregunta, la pregunta personal es, ¿qué hace este objeto? Cuando el niño juega, su pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con este objeto? Esto quiere decir que el juego supone más que explorar. Esto es, supone que el niño se involucre en esa actividad, ponga en marcha su imaginación y se dé una transformación de ese objeto y de esa realidad. Una cosa es que yo, durante el juego libre, envíe a mi niño con su lupa, con su lupita, a explorar el espacio verde de la escuela, a explorar los insectos que por ahí encuentre y regrese al aula con lo que encontró, con lo que investigó, y le preguntemos, ¿qué hicimos? ¿Qué encontraste? ¿Cómo era? Esa es una situación de exploración que va al área de ciencia y tecnología. No solamente ha explorado el material, ya ha dado su opinión, pero no ha jugado. Porque, ¿qué significa jugar? Jugar significa dinamizar con el objeto y darle una pequeña transformación a ese objeto. Por ejemplo, tiene miles de cajas o algunas cajas en el patio. Y los invita a que el niño pueda ir libremente a jugar con esas cajas. En el transcurso de este juego, los niños dirán que esa caja es su carro, su camión, su avión, su barco y no sé qué más. Entonces, esa sí es una situación de juego. Aparte que he hecho la exploración de la caja porque ha tenido primero que observar, ha tenido que manipular, ha tenido que coger la textura de la cajita, ha tenido que ver el tamaño, si puede entrar o no. Además de ello, ha tenido que transformar ese material en lo que su imaginación le ha dictado, en lo que sus pares, es decir, sus coetáneos, sus amiguitos de su edad, le han propuesto hacer. A eso se llama jugar. Chicas, no vaya a ser que están trabajando algo con las lupas o le están diciendo, vamos a observar cómo están las plantitas y les gustan las plantitas y vamos a bailar con las plantitas y vamos a cantarle a las plantitas. Eso no es una actividad de juego. ¿Ya, chicas? Entonces, jugar es crear un mundo imaginario transformando diversos materiales, diversos objetos que la maestra le pueda proporcionar. Entonces, en un aula no puede faltar materiales y objetos concretos, objetos tangibles, objetos que pueda manipular. Tengo que tener muy en claro la edad del niño, ¿no? No voy a utilizar piezas pequeñas para que pueda jugar un niño de tres años porque se lo puede pasar y ocurre un accidente. Entonces, los materiales educativos o los objetos educativos también tienen ciertas características que tienen que cumplir de acuerdo a la edad del niño. ¿Algo que quieran mencionar, decir, chicas? A ver, vamos a escucharlas a alguien. A ver, ¿quién quisiera dar alguna opinión respecto a lo que he escuchado? ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, su niñez? ¿Alguien puede retroceder en el tiempo y decirnos y contarnos cómo fueron sus juegos cuando tenía cinco o seis años? ¿Quién nos quiere contar su experiencia? Mira, hay 60 participantes. 60, 58. Mis. A ver, Rosita. Mis, yo le voy a contar una experiencia que he vivido en mi niñez. Yo soy de una provincia del departamento de Ancash. Y en mi jardincito donde yo hice mis primeros años de formación académica, mi mis no solía enseñar con materiales de nuestra zona. Yo, por decir, aprendí a contar con los trompitos. Eso era nuestro juego, con los trompitos. De la planta del eucalipto, sus semillitas, los trompitos, con eso. También la mis no se enseñaba a leer, por decir, haciendo juegos. Jugábamos siempre. Ella solía tener en su salón palabras o letras del abecedario, así cortadas. Y, por decir, nos hacía escoger cómo se sacan números para una rifa, ¿no? Nos hacía sacar las letras en este caso. Y, por decir, si sacábamos la A, ella decía, ¿A de qué? Nosotros contestábamos, ¿no? Este, A de abeja, A de avión y así. Esa fue una experiencia que me ayudó a aprender quizás a mí, ¿no? Como también los colores. Me acuerdo bastante que nos enseñaba los colores, por decir, el azul. Azul es azul del cielo. Rojo, rojo de la sangre. Rojo del amor, ¿no? Así nos hablaba nuestra mis. Y así aprendí. Muy bien. Me gusta la experiencia del trompito. Los trompitos son las semillas de los eucaliptos que caen, ¿no? Cuando van secando, cuando van a la vez. Caen al costado de este y los niños se amontonan alrededor del arbolito para llevarse. Y yo también he sabido llevarme muchos de estos trompitos. ¿Alguien más quisiera expresar algo? ¿Alguien más quisiera expresar algo? Vi cuatro manos levantadas. Mis, buenas noches. Hola, Dina, ¿cómo estás? Mis, bueno, yo la experiencia que viví en mi niñez, ¿no? Este, con el trompito de, con la, del trompito de chapita ahí, este, del eucalipto, del frutito. Es y toda la mis nos hacía poner a la pita. Haciendo huiquito. Ponía ahí, ahí es lo que aprendí a contar. No nos contaba, ya, a ver, pongan, ¿cuánto es dos más dos? Dos chapitas más dos chapitas, así. Contábamos, ¿no? Poniéndole a la pita. Eso es, ha sido una experiencia para poder saber contar, saber sumar los números, ¿no? También, este, también, bueno, en ese tiempo, pues, todo era, no había, pues, los materiales como ahora. Solamente era piedritas, palitos, chapitas, con la chapita de la cerveza también igual, ¿no? Las, las tapitas de la botella, igualito, ¿no? Depende del color. No, nos pedía la misma, a ver, tal colores, por favor, pasar acá, así. Color azul, color celeste, color verde. Entonces, ahí lo que aprendí, los colores también, misita. Eso fue mi experiencia. Qué bien, qué bien, Lina. Muy bien. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Alguna experiencia? Mis, soy Elizabeth. Mis. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿no? Porque yo también soy de provincia. Yo me acuerdo mucho que la Mis nos hacía contar, bueno, no sé si ahora existirá, ¿no? Pero antes había un árbol que le llamábamos, nosotros decíamos la canicas, pero la Mis decía el choloque, no sabíamos. Era un árbol gigante, ¿no? Entonces, el árbol tenía colores cuando estaba, este, o sea, intermedio. Primero, algunos eran verdes y luego intermedio eran rojos y el final eran negros, ¿no? Entonces, nos decía la Mis, van a ir y van a recoger de ese fruto verde, rojo y negro. Y luego me van a traer, ¿no? Y nosotros íbamos, pues, ¿no? En grupitos y recogíamos, ¿no? Y luego la Mis nos hacía, este, separarlos por colores y nos hacía, este, contarlos, ¿no? Y nos reunía en grupitos, ¿no? En grupitos, decía el rojo, el verde y el negro. Así nos reunía por grupos. Y nos decía, pues, no, por ejemplo, hoy día el lunes, ¿no? Martes trae una pita, una pita y yo voy a traer los materiales, decía. Ella llevaba una aguja grande porque como éramos pequeños no podíamos introducir con la aguja, ¿no? Ella lo hacía en los agujeritos y nos decía, ¿no? El grupo rojo va a meter en la pita, lo va a poner cinco, cinco bolitas. Y el grupo así, ¿no? O sea, el grupo negro ponía diez bolitas y el grupo verde ponía dos bolitas, ¿no? Entonces, así nosotros nos hacía contar. Y eso me acuerdo bastante, ¿no? De las pepitas, ¿no? De las pepitas que nos hacía contar. Incluso de comunicación, ella, pues, también nos hacía juegos, ¿no? Decía, este, por ejemplo, voy a, nos decía, ¿no? Del uno al diez, ustedes van a decir una palabra, una vocal. La A, la E, ¿no? Entonces decía, bueno, la A. Vamos a empezar con los nombres de la A, ¿no? Fácil. Ana. Ah, ¿ves? Ya salió una palabra. Ana. Y bueno, eso me acuerdo, ¿no? De mi niñez. Gracias. Qué bien, hija. Qué bien, qué bien. Qué bonitas experiencias. La mayoría de las que hemos escuchado ahorita tienen experiencias con elementos de la naturaleza, ¿no? Qué importante haber cogido en algún momento esos elementos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque al coger las semillitas de la pepita, del arbolito, las semillas del eucalipto chicas, nuestros sentidos, todos nuestros sentidos se activaron, el sentido del olfato, porque el olor del eucalipto es delicioso. El del árbol que nos dice el cholote, nuestra compañerita, debe tener algún olor. Además, la textura de las semillas del eucalipto, la textura de las semillas del eucalipto y las pepas que nos dice nuestra colega, también, ¿no? Entonces, se activaron el sentido del taco. No solamente cuando uno es niño, solamente coge con las manitos, sino también somos tan curiosos que metemos a nuestra boca, ¿no? Y probamos qué sabor tiene. Además de ello, como estamos descubriendo la semilla que hay por dentro y cómo es la pepita, lo miramos tan fijamente hasta que, como dice una de ellas, se podía hacer un huequito y observamos con tanta precisión para ver qué hay dentro. Imagínense qué se activa en el niño. Se activan todos los sentidos para poder reconocer el objeto y jugar con el objeto y transformar el objeto. Qué difícil ahora, ahora en la actualidad, con nuestros niños, que solamente tienen el celular en la mano y con eso los calmamos. ¿Qué se activa? ¿Todos los sentidos? Se activa solamente el sentido de la visión o de la audición. Entonces, no se activan los otros sentidos. Entonces, son sentidos, se activan sentidos de forma limitada. A pesar de que decimos que, ah, Vil, que es mi hijo, cómo maneja el celular, se sabe el programa de YouTube, los juegos interactivos y no sé qué. Pero no desarrolla las habilidades sociales. Porque cuando tú te ibas, como dicen sus amiguitas, te ibas a buscar las pepitas de ese cholote con tus amiguitas o tirabas los trompitos con los amiguitos, conversabas, corrias, reías, jugabas, llorabas, peleabas, pero el niño con el celular no activa sus habilidades sociales o sus habilidades blandas. Por el contrario, se frustra, se enoja, se molesta y saca todo lo malo que puede haber de la personita tan pequeñita. ¿Por qué? Empieza a pegar, empieza a tirarse al piso, a lloriquear, a hacer sus berrinches, porque quiere el bendito material, el bendito celular. Entonces, a los niños pequeños, hasta cierta edad, no se le debe entregar el celular. Si estamos haciendo eso, lo que tenemos que hacer es corregirnos, ¿verdad? Y lo mismo pasa en las aulas. ¿Cómo yo puedo ayudar a desarrollar el juego en los niños si todos los días prendo el bendito televisor? Como está de moda, el mejor salón es el que tiene el televisor de 70, 80 pulgadas. Y es el salón que tiene la cantidad de videos y videos según educativos para que mire el niño. ¿Qué juego se va a activar ahí? Está limitada solamente a la audición y a la admisión, porque el niño lo que hace es estar así. Fijamente. Y no hace otra cosa y no quieren que lo moleste cuando ve el televisor, ¿no? Está quieto, no quiere, está, no sé, fascinado con lo que observa. Y si a alguien le interrumpe, se enoja o se molesta. Y el niño que no está acostumbrado a eso está fastidiando, molestando, porque necesita hablar con el compañerito. Entonces, hay ciertos dispositivos, aplicativos actuales que no ayudan a desarrollar el juego en el niño, como nos ayudó a muchas de nosotras, a mí, especialmente yo soy mucho más mayor que ustedes, como me ayudó a mí y como les ha ayudado a ustedes. Entonces, por ejemplo, en mi niñez, nosotros jugábamos al tumba de las latas, al juego de las rondas, ¿no? Ese que pasa con el pie cojito y que pasa y que pasa y va saltando con el pie cojito y desarrollaba el equilibrio, ¿no? Y tenía que tocar a alguien, al compañerito, para que continúe la secuencia. Y estaba trabajando matemáticas sin querer. Cuando tiramos eso de la pelota al matagente, ¿no? La pelota caía a alguien y se tenía que eliminar, iban quedando menos en el grupo. Entonces, estaba trabajando matemática a través del juego. Se estaba trabajando personal social, porque tú tenías que respetar las reglas del juego. Ya perdiste, tienes que salir. Y nadie se ponía atrevido, simplemente tú cumplías la orden y salías. Entonces, mira cuántas habilidades, cuántas habilidades sociales y cuántos aprendizajes de diferentes áreas curriculares se desarrollan con el juego. Algo que hoy está muy limitado, ¿no? Y más aún todavía, chicas, como la modernidad pues ha alcanzado y ha rebasado muchos países. Y, por ejemplo, las fiestas navideñas, el día del niño, el día no sé de qué. También ha rebasado las grandes tiendas comerciales. Lo que hacen los papás es comprar esos juguetes lindos, preciosos, que ellos dicen que yo no tuve en la niñez. Y compran las muñecas, barbis, todas flacuchas. Donde las ropas le entran apretaditas y pobre criaturita que quiera sacar la ropa porque el vestido se rompió. ¿Verdad? O los papás compran estos carritos que tienen pilas y si se acaba la pila y papá ya no tiene plata, el carrito se ha tirado por algún lugar porque ya nunca más funcionó. Y vienen peor con unos corrientes, unas cositas, unos circuitos que el niño a la primera que jala se rompió y ese carrito ya se queda inútil. Entonces, inclusive los papitos no saben elegir los juguetes adecuados para que su niño pueda desarrollar el juego en ese entorno, en ese entorno acogedor, en ese entorno... Gracias. 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 Buenas tardes, estudiantes. Entonces, sí, mi sida ahorita no está conectada porque justo se le fue la luz, pero ya me dijo que lo estaban solucionando. Entonces, esperemos unos minutos que se vuelva a conectar para continuar con la clase. Gracias. Gracias, Dayala. Gracias. Chicas, disculparán, de verdad que se fue la luz. Duró unos segundos, menos mal, él apagó. Dios santo. Un ratito, chicas, un ratito. Ya, muy bien, continuamos. Continuamos. Muy bien. Entonces, hablábamos pues de la importancia, de la importancia del juego en la vida del niño, ¿no? La calidad de los materiales, la calidad de los juguetes, esa capacidad que tiene el padre de poder discernir qué juguetes son los adecuados para la edad de mi niño. Y no solamente de los padres, sino también de la docente. Muchas veces la docente, habiéndose preparado tantos años para su formación profesional, llega a la realidad y no utiliza aquello que aprendió. Entonces, lo primero que hace es una actividad, una apoyada con los papás, otra actividad, ¿para qué? Para comprar un televisor gigante, una radio gigante y con ello desarrollar muchas actividades limitando las actividades del juego. ¿Ya, chicas? Entonces, es muy importante saber qué materiales utilizar con nuestros niños para desarrollar el juego. Ahora, hay diferentes tipos de juego. Existen clasificaciones de los juegos que los niños realizan libremente. Hay una clasificación como esta que se llama, una de ellas, el juego motor. Esta está asociada al movimiento y a la experimentación con el propio cuerpo y las sensaciones que esta pueda generar en el niño. Saltar en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columbiarse, correr, empujarse entre los compañeritos. Los niños pequeños son juegos motores porque son de movimientos. Los niños pequeños disfrutan mucho de este tipo de juego. ¿Qué niño no le gusta saltar, correr y empujar? Va empujando las cajas, todas las sillas que encuentra, empuja y empuja y empuja. Entonces, la maestra muy inteligente dice, no, está malogrando la silla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, señores padres de familia, por favor, traer para mañana cuatro cajas grandes de cartón duras para que el niño tenga la posibilidad de empujar. Porque al empujar no es que se está portando mal. Está desarrollando su coordinación motora gruesa. Está alternando el pie derecho con el izquierdo. Si se dan cuenta, cuando empuja, hace esto. O si no empuja, con toda su fuerza. Pero sus piecitos está alternando izquierda y derecha. Entonces, son juegos muy importantes para desarrollar los movimientos motores gruesos de su cuerpo. Es recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre. No dentro del aula, que es un espacio tan pequeño. Porque lo primero que hace es correr, empujar. Y ustedes dicen, lo tiró, lo botó, ya tiró al amiguito. Ya ves, qué bárbaro, qué torpe eres. No es torpe. Como son movimientos gruesos, ellos necesitan espacios grandes. Si en la escuela no tengo esos espacios grandes, llamo a tres, cuatro papás que me acompañen al parque de la comunidad. Me voy con los padres de la comunidad, con los papitos, para que me ayuden a cuidar a los chicos. Ellos se tienen que sentar. Los papás no van a hacer la actividad conmigo, ¿no? Yo soy la que dirige la actividad, pero los papás están cuidando estos espacios grandes donde sus niños están desarrollando movimientos gruesos. Entonces, dice, suficiente para realizar todos los movimientos que requiera. Si acondicionamos estos espacios pequeños, túneles naturales, rampas, escaleras, encías u otros obstáculos que supongan un reto para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre psicomotricidad fundamental en esta etapa. Por ejemplo, en estos espacios grandes nosotros podemos acondicionar pequeñas, no pequeños, sino, claro, también podrían ser pequeños túneles, ¿no? Pero como es difícil conseguir esos tubos gigantes, ¿qué hago? Yo compro cajas de cartón, cajas de leche o cajas de televisores y voy abriendo de los dos lados y voy uniendo con otras cajas hasta formar un túnel donde el niño pueda agacharse y desarrollar este movimiento del gateo. Además del gateo, sino también de reptar, ¿no? Y se va arrastrando y se va arrastrando y va desarrollando su coordinación motora gruesa de pies y brazos y de tronco. Todo el esfuerzo que él hace para poder llegar de un lugar a otro. No solamente eso, sino también yo puedo llevar, hay unas escaleras que el Ministro de Educación nos regaló hace varios años, ¿no? Es muy bonita, como tijerita pequeñita, si el niño puede desarrollar este movimiento de levantar un pie, bajar el otro pie, también está desarrollando coordinación motora gruesa y también está desarrollando su equilibrio para que no se pueda caer, ¿no? Y además la fuerza para poderse sostener. Entonces, es muy importante que en una institución educativa, en un espacio de psicomotricidad con gran espacio, puedan haber escaleras, túneles, estos circuitos de nulopillo, de esponjas, de diferentes formas y tamaños, también ayudan a que el niño pueda desarrollar estos juegos motores. Ahora, estos juegos motores son muy divertidos cuando los realizan en grupo y cuando se realizan de manera libre y espontánea, no cuando la maestra dirige la actividad. Hoy día, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer mi actividad psicomotriz. ¿Y a qué vas a jugar? Hoy día los niños van a pasar por las hula hula. Y después van a pasar de dos en dos y después van a saltar con un pie. Todo lo dirigí yo. Hagan como yo lo estoy haciendo. Cuidadito, cuidadito que se salgan del hula hula. Estoy diciendo dentro del hula hula, ya ves, ya fallaste. Y todo el día nos pasamos, corrige y corrige a las criaturas. Entonces, el desarrollo motor no se va a dar si la maestra hace actividades dirigidas, solamente dirigidas. Es real, las puede hacer, pero es preferible que el niño lo haga de manera libre y espontánea. Cuando lo hace de forma libre, estos movimientos motores, la maestra que hace puede observar mejor el desarrollo de su niño. Ah, ya, todos están trabajando y yo voy anotando. Javier aún no puede trepar. Juanita se le dificulta saltar con un pie. Pedrito no puede reptar ni rodar. Entonces, me permite poder registrar mis observaciones. Es lo que ustedes van a hacer en su práctica. Cuando vayan a hacer la primera práctica de observación, ustedes van a tener su cuaderno de campo. Y van a redactar y observar las limitaciones en el desarrollo de sus niños o el buen desarrollo de los chicos. Si ustedes toda la vida van a hacer actividades dirigidas, dirigidas, que pasa la pelota, dame la pelota, háganlo igualito que yo, nunca van a tener tiempo de poder registrar, de poder observar. ¿Ya, chicas? Entonces, muy importante, estas actividades del juego motor. Por favor, ¿alguna opinión? Si no, voy a parecer un lorito hablante. ¿Está bien? Seguimos, entonces. También tenemos actividades de juego social, ¿no? El juego social se caracteriza porque predomina la interacción con otra persona, como objeto de juego del niño. Los siguientes ejemplos de juegos sociales como se presentan en diferentes edades en la vida de los niños, cuando un bebé juega con los dedos de su mamita o con las trencitas de la mamá, habla combinando tonos de voz, juega a las escondidas, juega a reflejar la propia imagen en su espejo. Entre otros juegos, los niños más grandecitos observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de esperar su turno para que pueda seguir jugando. Pero también hay el juego, el de abrazarse. Los juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Los ayudan a saber relacionarse con afecto y con calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes juegan, pues los vincula de manera especial. Chicas, antiguamente, como yo les contaba, antiguamente tampoco, porque no somos de la época de la prehistoria, hace muchos años atrás, que están tan cerquitas, nosotros realizábamos muchos juegos sociales. Retrocedan en el tiempo y recuerden los juegos que ustedes realizaban en la hora de recreo. Se ha iniciado en primario. ¿Qué juegos sociales realizaban con sus compañeros, con sus compañeras? Vamos a darnos 30 segundos. El liguero, Miss. ¿Cómo? El liguero, nada. Ah, y tantábamos. ¿Nathalie, sí? El yes, maestra. El yes, con el ping-pong. Ah, también, muy bien, sí. El encantado, Miss. También, el encantado. Miss, las manchas. Ah, sí, las manchas. ¿Cómo es eso? A ver, no sabía. O sea, retropabas a tu compañero, ¿no? Y le tocabas. Ay, 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 muy bien. Otros juegos. Rayuelo, Miss. Ah, el rayuelo también. Lo he jugado. La gallinita ciega, Miss. La gallinita ciega, también. Arroz con leche, Miss. Ah, y ese es el más clásico. Eso tiene desde la época de nuestras abuelitas. El lobo. El lobo. El lobo. Muy bien. Las ganitas, maestra. El elefante, Miss. La canción de los elefantes. Ah, un elefante. Se balanceaba también. Las escondidas, Miss. También las escondidas, ¿no? Este... ¿Qué otro juego sabía, no? El tumba latas. El tumba agua. Las escondidas, Miss. También. También. Ataxante. También el mundo. ¿Qué pasa el rey? La sortija. Toma la sortija. Del juego de San Miguel, San Miguel. Nos encantamos. Miss, juguemos en el bosque también. Juguemos en el bosque también. El zorro y las ovejas, Miss. El zorro y las ovejas. Miren, haríamos un libro entre todas, escribiendo el cuento. Zapatito roto, Miss. Zapatito roto. Cámbiame por otro. Muy bien. En la casa de Pinocho. También este... Es el juego de... A la llanca, la llanca en po. La vaca lechera, Miss. Donde contaban los dos. La vaca lechera. Chicas, seríamos grandes escritoras y cada uno hiciera ese juego. Piedra, papel y tijera, Miss. Piedra, papel y tijera también. Entonces, esas son, chicas, juegos sociales. Miss, el caputito también. ¿Cómo es eso el caputito? No sabía. ¿Cómo es el caputito? A ver, me cuentan luego. A ver, ¿cómo es el caputito? Me he quedado intrigada. Chicas, entonces, los juegos sociales ayudan a la interacción social, a las habilidades y al desarrollo social. ¿Por qué? Porque nos permite conversar con mi compañero, ponerme de acuerdo con mi compañero. Decir qué reglas tiene mi juego, cuáles debo respetar y qué va a pasar si no cumplo con las reglas de mi juego, ¿no? Y qué bien se siente un niño cuando se siente ganador y todos los compañeros van y lo abrazan. O cuando el niño se siente muy triste porque perdió. Igual, los niños de esa edad son niños muy buenos. No tienen malicia. Van y se acercan y lo acarician, ¿no? Y le dan el valor para continuar. Hay niños que se frustran cuando pierden un juego. ¿Por qué? Porque no han desarrollado todavía la seguridad. Entonces, ¿y por qué no desarrollan la seguridad? Porque a veces los adultos los limitamos a que realicen estos juegos. Entonces, lo que preferimos nosotros los adultos para que no nos fastidien y no digan, Mamá, ¿a qué hora jugamos? ¿A qué hora jugamos? ¿Le prendemos la tele o le damos el celular? Y los limitamos a desarrollar estas habilidades sociales. Entonces, es muy importante, pues, chicas, que nosotros, nosotras podamos desarrollar actividades o juegos donde interactúen los niños frente al adulto. Incluso, las maestras podemos desarrollar juegos sociales junto con sus padres. Entonces, invitamos a los padres de familia al aula para que ellos puedan desarrollar diferentes juegos con sus niños. O hay una experiencia, por ejemplo, en mi escuela, antes de la pandemia. Nosotros pusimos juegos tradicionales con papá. ¿Qué hicimos? Hicimos, eran cuatro aulas. Cada aula creaba, recordaba un juego tradicional y por 20 minutos jugaba con su papá y con los niños. Los niños encantados porque ni sabían que existían esos juegos. Los padres felices porque empezaron a jugar lo que dijeron antes, el juego de las liguitas. Y los niños saltaban y los padres jugaban. ¡Qué alegría y qué emoción! Pasaba los 20 minutos, tocábamos el timbre. Ese salón, por ejemplo, A, pasaba al aula B. Y el aula B, y jugaba el juego tradicional del aula B. Al final, los padres de familia, cada 20 minutos, cambiaban a un juego diferente, pero de juegos tradicionales. Fue una experiencia maravillosa. A partir de esa situación, los padres de familia empezaron a elaborar en casa estas rayuelas, el juego del mundo, que es fácil de hacerlo en el patio de su casa, o desarrollaron otros juegos. Y sus niños también aprendieron que habían estos juegos. Entonces, todo depende de la conducción de una maestra. Si la maestra no conoce, por teoría, qué es el juego, por qué es importante el juego, qué tipos de juego hay, no va a poder indicar a los padres de familia, no va a poder indicar a los niños en estas actividades. Entonces, es muy importante conocer la teoría, conocer estrategias, socializar esto que conozco con las personas que trabajan en la institución educativa. Por ejemplo, ahora que ustedes están en el tercer ciclo, no les prohíbe de que las que están trabajando puedan ir con alguna idea a la maestra. Y maestra, sin hacerla sentir mal, porque la maestra es la autoridad, se sabe, ¿no? Y maestra, ¿qué le parece si jugamos mañana, luego y al rato? Maestra, ¿qué le parece si mañana hacemos un mundo en el patio? Yo lo construyo con las cintas, estas cintas más que tú. Entonces, ustedes están colaborando de alguna manera con la alegría de los niños. ¿Ya? Hasta ahí estamos, chicas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Entonces, también, aparte del juego motor, aparte de los juegos sociales, también hay el juego cognitivo. El juego cognitivo pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con los objetos de su entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño se torna en un intento por resolver un reto que demande la participación de su inteligencia y no solo la manipulación del objeto como fin. Por ejemplo, si tiene tres cubitos, intenta construir una torre con ellos, alcanzar un objeto con un palo. Los juegos de mesa, como dominó o memoria, los rompecabezas, las adivinaciones, entre otros, son juegos cognitivos. Por supuesto que sí, ¿verdad? Hay juegos que ayudan al niño a desarrollar su inteligencia, es decir, desarrollar aquellos procesos cognitivos muy altos que tenemos todas. La memoria, la atención, la percepción, el análisis, la síntesis, el pensamiento crítico. Entonces, todos estos procesos que se trabajan aquí dentro de nuestra cabecita, se nos fortalece, se desarrolla cuando yo le doy la posibilidad al niño de desarrollar juegos cognitivos. Mamá que se equivoca comprando carritos que se mueven con pilas, equivocadamente, a una mamá diferente que compra los bloques gigantes o esos plegos gigantes donde el niño puede tratar de encajar. Miren, al tratar de encajar una ficha de pliego con otro, está desarrollando qué cosa, la atención, porque tiene que ponerle tanta atención a dónde, en qué, en qué, en qué espacio, en qué huequito va a encajar. Está desarrollando la percepción, está observando detalladamente lo que está manipulando. Además de ello, está desarrollando su pensamiento crítico, su análisis, porque dice, si lo coloco así, no pega, si lo coloco por este lado, quizás no. Entonces, miren, cuántos procesos mentales se van a desarrollar cuando el niño tiene la oportunidad de jugar con materiales que realmente van a desarrollar estos procesos. Hay otros juegos cognitivos, por ejemplo, cuando en lo alto de los estantes, la maestra coloca los muñequitos y les dice, ¿de qué manera podrían alcanzarlos? Ellos también piensan y analizan y buscan situaciones diversas para poder alcanzar los objetos. O cuando tú le dices al niño, hemos inflado muchos globitos, y ahora tira hacia el aire, pero haz que estos no se caigan. Miren el esfuerzo que va a hacer, es el juego motor y también el juego cognitivo, ¿no? Porque está pensando y analizando que estos no caigan, ¿de qué manera va a intentar sostener en el aire para que estos no puedan caer? Entonces, ¿qué diversidad de juegos, chicas, y qué diversidades materiales hay para desarrollar estos juegos? A ver, las que son mamás ahorita, me imagino que algunas deben tener niños pequeños, ya está replanteando su vida, ya está replanteando su manera de ver la vida del niño. Entonces, ya a partir de hoy, tratará de comprar aquellos materiales que ayuden a desarrollar los diferentes tipos de juegos que hay. A ver, ¿alguien quiere opinar algo? A ver, Nancy. Sí, creo que sin comprar, creo que los materiales reciclados, como los conos de papel higiénico o de papel toalla, creo que serían un material para un juego cognitivo, ¿no? En los niños. Muy bien, este, preciosa, muy bien. Pero estos materiales reciclados deben de ser bien, ¿cómo les podría decir? Deben estar bien forrados, bien cuidados y cada cierto tiempo observar este material para poderlos eliminar, porque como son reciclados, lo que la mayoría de los niños hacen es, si son cartones, si son los bonitos de papel higiénico y las maestras los colocan, inclusive lo tienen todo el año, ya están aplastados, ya están mordidos, ya están chupados, ya no sirve para lo que ellos necesitan, porque ya no se pueden encajar o parar uno encima del otro. Entonces, cuando tenemos materiales reciclados en el aula, tenemos que darle un cierto tiempo de vida y estar observando permanentemente para poder hacer el cambio. Y muy bien lo que dice nuestra amiguita, si hay materiales en la comunidad que son reciclados, ¿por qué no utilizar? ¿No? Por ejemplo, las botellas de tres litros, de dos litros, de un litro, de medio litro, de un cuarto de litro, se pueden, si los cortamos, si les ponemos la cinta, la cinta donde corresponda para que no les dañe, no corte los dedos de los chicos, nos pueden ayudar a encajar. Entonces, hay diversidad de materiales que ustedes seguro cuando acabe esto de la virtualidad o cuando vayan a la semi-virtualidad, a la semi-presencialidad, van a elaborar. ¿Ya, chicas? Entonces, muy bien la idea de nuestra coleguita, quien nos ha dado esta idea, opción de tener material reciclado dentro del aula y también en casa. A ver, Yane, ¿quiere opinar algo? Yane, ¿está ahí? Mi, buenas noches, buenas noches, compañera. Mis, también podríamos realizar también con las tapitas de botella, por ejemplo, realizar, por ejemplo, un reloj, ¿no?, para poder poner la sola hora, pues los números, hacerlo con cartones, ¿no?, saco los materiales reciclados que hay en casa que podemos nosotros de repente hacer muchas cositas, ¿no?, para los niños, para que ellos puedan, puedan esto, aprender también, mis... Muy bien, Yane. Gracias, Mise. Muy bien. Entonces, ustedes ahorita ya están entrando a otra dimensión, ya. No solamente me están escuchando hablar acerca del juego, sino usted ya está mentalmente ingresando a otra situación, por ejemplo, de la elaboración de material educativo, la elaboración de material educativo con elementos reciclados. Entonces, miren, ¿ve? No solamente cuando se trabaja un tema, no se trabaja de manera aislada, sino de manera integral. Se van integrando otras áreas, otros conocimientos, para poder desarrollar la temática del día de hoy. Entonces, vamos a continuar con la evolución del juego en los primeros seis años de vida de nuestros niños. La conducta de juego evoluciona y cambia conforme el niño va madurando y creciendo. El juego de un bebé de doce meses es muy diferente y más sencillo que el juego de un niño de cinco años, el cual ya es muy complejo. Nos hemos puesto a pensar dónde radican las diferencias. Por ejemplo, a nivel social, observamos que los niños de uno a dos años prefieren jugar solos, como les decía al inicio, ¿no? Es un juego aislado, es un juego individual. En cambio, los mayorcitos, que ya tienen dos, tres, cuatro, cinco años, prefieren y tienen la capacidad de asociarse con otros niños para armar juegos grupales. Asimismo, a nivel intelectual, observamos, por ejemplo, que el juego de un niño de quince meses con una ollita es sencilla. Se interesa en explorar este objeto, lo golpea, lo hace rodar y con una cucharita lo hace sonar. En cambio, el de cinco, el de cuatro, el de tres, le da otra utilidad más compleja a esa ollita, porque se va al sector de la cocina y en esa ollita vacía algunos elementos que hay para crear o para imaginar que está preparando algo. Inclusive, crea una historia alrededor del tema y simula que está haciendo una rica sopa de letras, una rica sopa de pollo. Entonces, los juegos también son de lo más fácil a lo más complejo, de las cosas más sencillas a las cosas más difíciles. Por ello, cuando ustedes, cuando los papás dicen hay que llevarle al centro de estimulación y los niñitos de uno, año y medio y dos están jugando y los papás vienen y se quejan y dicen señorita, mi niño le pegó, mi niño le murió, mi niño le dañó, mi niño le quitó, no le dejan jugar. Es que es normal, porque los niños de esa edad están en esa etapa del juego solitario, del juego de investigar, de curiosear qué va a pasar si yo golpeo o lo tiro o lo hago rodar aquel juguete. A un niño más grandecito ya necesita de otro para poder intercambiar ideas y poder jugar. Ya es diferente ese juego. Además, los niños de tres años para adelante y para atrás son niños por sus propias características aún egocéntricos. Entonces, todo, todo lo que hay lo quieren para él. Y peor, en casa, si son hijos únicos, ¿no? Todo lo que hay en casa solamente es para él. Inclusive, si mamá y papá le refuerzan y dicen hijo, he trabajado tanto porque todo es tuyo. No prestes tan alias. Cuando termines de jugar, vuélvele a guardar a su sitio. Y si viene tu primito tal, lo vuelves a guardar. Entonces, reafirmamos de manera negativa su individualidad. Y son niños egoístas. Llegan al aula y no quieren que nadie toque nada. Creen que ellos son los dueños de todas las cosas que hay. Entonces, el juego se torna triste, se torna complejo en el aula. Entonces, también es importante identificar qué niños tienen este comportamiento para poderle dar la orientación al padre de familia. Recuerden que nosotras vamos a ser profesionales en nuestro nivel. Entonces, como profesionales, tenemos que mirar de una manera científica la actitud de un niño. De una manera muy objetiva la actitud de un niño. Porque nosotros, así como el psicólogo, como el médico, como el abogado, también tenemos que recomendar, saber llevar una situación negativa en el aula para que ésta se vuelve positiva hablando con los padres de familia. ¿Chicas? Entonces, por ejemplo, para todo lo que yo he hablado, lo que yo les he dicho, nosotras tenemos que aplicar, tenemos que utilizar la técnica de la evaluación. La docente va a evaluar, elige una de esas técnicas y en base a ellas decide qué instrumento va a construir y aplicará. Por ejemplo, para que nosotros podamos ver cómo está realizando el juego el niño, si las actividades de juego que yo he planificado son las correctas, si el niño es un poco egoísta, si el niño aún no comparte los materiales, entonces yo tengo que aplicar la técnica de la observación. Entonces, ¿qué es la observación? Es un proceso espontáneo y natural, usa principalmente la percepción visual y se utiliza, disculpame la hora, y se utiliza principalmente la percepción visual en el proceso diario de aprendizaje y que nos permite recoger información individual y grupal. ¿Ya? Es importante que la maestra pueda observar todo el proceso en el proceso de una actividad? Dejándose de preocupar que el niño, por ejemplo, van a trabajar la hora del niño chef. La maestra está más preocupada que el niño se vea tan bonito a que realmente pueda realizar la actividad de manera libre y bonita, de la preparación, digamos, de una limonada. La maestra está más preocupada que la mamá le traiga el mandilito, el gorrito, que el guantecito, porque el niño tiene que salir bonito. En realidad, no es que el niño tenga que salir bonito. La realidad es que el niño pueda disfrutar de la hora del chef, ni que el agua tenga más azúcar o menos azúcar. Lo importante es que el niño pueda reconocer los materiales que va a utilizar, cómo los va a utilizar, pueda compartir con sus compañeros. Si se le cayó el agua, el niño mismo pueda solucionar el problema y pueda limpiar la mesita. Entonces, para ello, la maestra tiene que observar este proceso. Si la maestra está más preocupada en cosas aparentes, en cosas que no tienen mucho sentido en el aprendizaje del niño, nunca va a poder registrar, nunca va a poder observar nada. ¿Qué chicas? Entonces, preocúpense siempre en la esencia que tiene que realizar el niño. Por ejemplo, acá hay una fichita, chicas. Una fichita de observación. Por ejemplo, aquí está la competencia, mire. Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia identifica para qué le sirven. Esa es la competencia que yo quiero observar. que yo quiero trabajar o desarrollar con el niño. Entonces, lo que yo quiero observar es esto, es esto, ¿cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades? ¿Cómo interactúan los niños con los cartelitos? Es decir, ¿qué comentarios hacen sobre los cartelitos que la docente le muestra y que le propuso elaborar? ETC de cosas. Entonces, yo me hago una serie de preguntas que necesito observar de mi niño respecto a la competencia que me he propuesto el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo aprendizajes esperados. O sea, yo estoy esperando que mis niños aprendan a explorar, aprendan a solicitar o seleccionar diversos materiales que se van a dar dentro del aula. Entonces, esto de aquí, esto de las competencias, los aspectos de observar y los aprendizajes esperados es lo que la maestra planifica todos los días. Y lo que hace la maestra es registrar. ¿A través de qué? A través de la observación. Si yo no observo adecuadamente y me dedico a las cosas, por ejemplo, día de la madre, yo quiero que salga bonito de coro, este, bonito, bonito ese material de coro, que le pongan el ojito, que la escarcha, que no sé qué. Y más estoy preocupada en que salga lindo, lindo el trabajo. A que yo le entregue una hoja y le digo al niño, dibuja lo que quieres dedicarle a mamá en este día. Me va a ser más fácil porque la maestra, los niños están dibujando y la maestra está redactando, está observando y está escribiendo. A que yo me dedique a cortar el coro, a poner la silicona, a pegar, no me va a dar tiempo a observar nada ni a apuntar nada ni a poder registrar alguna, alguna deficiencia que yo encuentre en el aula. Chicas, entonces, es muy importante fijarnos en la esencia de nuestra carrera, en la esencia del nivel inicial, en la esencia del niño que son las actividades lúdicas. Entonces, así, como esta fichita, hay diversas fichitas en nuestro nivel inicial para poder registrar, incluso hay maestras que tienen su cuaderno de campo, un cuadernito normal donde va registrando el día a día de las actividades que realiza el niño. Ahora, tampoco voy a registrar todo lo que hace el niño durante el día, sino registro de acuerdo a la competencia que he observado en el currículum. Por ejemplo, hoy día, yo he decidido trabajar la competencia con Vivi Participa y he decidido que los niños elaboren acuerdos y respeten los acuerdos. Eso quiero hoy día, que elaboren acuerdos y que respeten acuerdos. Y cuando los niños van trabajando durante la mañana esos acuerdos, yo estoy registrando. Javier dio su idea para el acuerdo del juego en los sectores. Juanita no sabe respetar los acuerdos porque grita, se enoja y quita los materiales. Entonces, yo registro de acuerdo a lo que me he propuesto en el día. ¿Ya, chicas? Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido, chicas? Sobre los juegos, los espacios, que debemos de tener, registrar los juegos, profesora, y tener para observar a los niños. La técnica de la observación y juego libre en los sectores. Muy bien, la técnica de la observación y el juego libre. Muy bien, todas, chicas. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? Para instruirle a los niños, maestra. Muy bien, Natalie, para instruir a los niños, algo más, a ver, ¿para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? Para poder enseñarlos, guiarlos como maestras, ¿no? a nuestros niños. Muy bien, para poderlo. A ver. Cuando nosotros lleguemos a ser docentes para desenvolverse, ¿cómo podemos trabajar con los niños? ¿Y cuáles serán los sectores? Y ahí, cuando los niños están trabajando, ¿cómo podemos observar y con qué material podemos, o sea, anotar el cuaderno de campo? Todo eso, mis, eso es lo que se ha, se observa, o sea, lo que se ha aprendido, mis, lo que yo he aprendido, mis, eso es todo. Muy bien, Karina. A ver, ¿por qué es importante saber acerca del juego? Mis, porque mediante el juego, este, no, los niños aprenden y con esta clase creo que más nos estamos, o sea, alimentándonos, ¿no? Como maestras, porque el juego es bien importante para los niños. Muy bien, Florcita. A ver, es importante también para ayudarlos a crecer, ¿no? Y a desarrollarse mejor, misita, a los niños. Muy bien, Magali, muy bien. ¿Qué tipo de juegos hay? Mis, buenas noches, compañeras, buenas noches. Mis, también, ¿no? Es muy importante saber, ¿no? Hoy en día y como nos ha explicado usted, de que jugar es muy distinto y explorar es muy distinto. Y son muy, muy aparte, ¿no? Porque muchas veces nos podemos confundir de que jugar, explorar, bueno, van parecido, ¿no? Pero no, hoy en día he aprendido eso y también es muy importante de que los niños también aprendan a manejar lo que es los juegos, motoras, todo eso, ¿no? Entonces, es muy importante, mis, gracias. Muy bien, a ver, ¿quién dice qué tipos de juegos hay? A ver, mis, entre los tipos de juego que hemos aprendido es el juego motor, el juego social y el juego cognitivo, ¿no? El juego motor que tiene que ver con el movimiento y coordinación motora gruesa y el juego social, pues, se da mediante este, el jugar con otro niño o con otros niños y el cognitivo, este, que pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. Excelente, Nancy, muy bien, chicas. Yo las felicito realmente y me siento muy feliz de que hayamos llevado el día de hoy algunos conocimientos básicos para nuestra carrera. Yo sé que a lo largo de los ciclos que aún les falta por concluir, van a ir escuchando más y más, incluso hasta teorías de los autores muy interesantes. Observar, por ejemplo, a Piaget y su teoría sobre el juego, a Montessori sobre su teoría del juego y entre otros autores valiosos que ayudan a fortalecer nuestros conocimientos científicos respecto al juego. Muy bien, es un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy, llenen su formulario, que Dios las bendiga enormemente y me despido de ustedes porque tengo en 10 minutos otra clase. Cuídense mucho, un abrazote así grandotopo. Gracias, Mércio, bendiciones. Muchas gracias, mis bendiciones. Gracias, Hasta la próxima, Un abrazote, un abrazote. Chao. Un abrazote, la reunión general junto a los docentes tan suave de la derecha y la izquierda. Gracias.